Muy buenas, espero que estén muy bien. Hoy les traigo coliseos uno contra uno, pero están grabados en el Dofus Beta. Encima hace muy poco tiempo, así que recién salidos del horno. Primera pelea, estamos contra un hipermago, que este señor es Aji Suerte, pega un poco más con Aji, así que está interesante. Se preguntarán, ¿por qué hay coliseos en el Dofus Beta y no hay normal? O sea, es lo mismo. Sí, es lo mismo, pero en el Dofus Beta, gracias a un amigo que me pasó un set para el Steamer bastante interesante, lo armé y en dos combates del día de hoy van a ver algo bastante divertido. Como pueden ver, el flaco me mató al señor Antonio, yo me recalenté, o sea, me dio una bronca mal. Ya saben que matar a Antonio es como que matan una parte de mí, así que abordaje, tridente, avistamiento. Le bajé bastante vida en un turno, el flaco se dio cuenta que lo agarché muy fácil, así que se da resistencias. Viene cuerpo a cuerpo, un hechazo me quita un peán, libero, evolución emboscada. Le saco ese hechizo que le da resistencias, que es una cosa bastante de locos. Acá saco bien una ráfaga, menos mal, que no me puse cuerpo a cuerpo al arco, porque si no se curaba por dos. Acá el señor ya me tiene bastante tonto, cerca a la mitad de la vida, do coco salvaje. Acá yo dije, bueno, no tenés resistencias, no tenés nada. Aprovechamos, emboscada, hachazo de mate y re sacón, como para que te cueste llegar, sí o sí. Si querés pegarme a Chakuru en tu cuerpo, usa PA, porque es fácil no está. Acá el arco le pega con todo, o sea, menos de 300 de vida que lo tengo. Pero el flaco acá, bastante contento, le mete hachazos al arco y se cura. O sea, se cura como unos 600 más o menos, pero yo, por suerte, un arco, aspiración, emboscada, chamilla y para tu casa, señor hipermago. Una pelea bastante rápida, pensé que me iba a romper el orto, porque normalmente los hipermagos, uno, me juegan muy bien o dos, les puedo ganar. Siguiente combate, estamos contra un SRAM, 200, que este señor juega carruseles. Y encima acá me puse el set interesante que me pasó un amigo, que le mandó un saludo. Le voy a llamar al señor, el putito le voy a decir, sí, sí, un saludo al señor el putito. Que bueno, me pasó el set, que lo que tiene de interesante este set, es que lleva el cinturón de clase steamer. Para la gente que no sabe que hace este cinturón, es algo muy OP y muy divertido de ver. Aumenta el alcance del hechizo, va por dos casillas, vuelve al alcance modificable el hechizo a bordaje. Es decir, que el hechizo a bordaje son ocho casillas fijas, como pueden ver ahí en el mapa, llego a cualquier lado. O sea, es como una puta de un clasque, pero que te pega una banda con 4 PA encima. Si tengo el arco en 3, te puedo deshechizar. Luego también puede hacer que espuma de mar sea sin línea de visión y evolución también. Es una cosa de locos. Creo que el cinturón es la cosa más chetada que tiene el set de clase del steamer. Es bastante divertido, tengo que aceptarlo. Ah, y el sombrero también que es bastante OP. Acá el flaco estaba teniendo un carrusel bastante importante. Yo tiré una guardiana, me quería dar al barrama, pero pum, guardiana que se come el carrusel. Y dije, apa, por abajo no voy ni cagando. Así que el flaco como que me pega un poco, una zanahoria, una marea, una emboscada. Como para joderle un poco y no acercarme tanto al carrusel y que le cueste matarme. El señor tiene ataques mortales. Acá yo le pego hacha, abordaje, no me salen críticos, como no. Un avistamiento lo dejo muy tonto encima. El flaco cerca del arco le pega dos veces y está vivo por 706 de vida. Ahora me pega ataques mortales y me aplaca con un clon. Yo tenía pensado hacer táctico y aspiración y matarlo, pero me di cuenta que tengo espuma de mar sin línea de visión. Así que dos espumitas y para tu casa, señor SRAM. Una pelea muero, bastante rápida, un poco random por ahí, como para rellenar. Y ahora estamos contra un zurca, que acá también usé el set de clase. Bueno, el cinturón clase. Para que vean un poco el movimiento que puede llegar a tener este cinturón. Los primeros turnos, yo estaba esperando que el flaco venga, porque si yo iba me rompía el orto. Obviamente es un zurca con arco cutulú. El arco auto-wi le digo yo, porque lo que cura no es normal. Pegas mil, te cura 500. Pegas dos mil, te cura mil. O sea, una cosa de locos. Mientras que, bueno, el señor se acerca, voy a mandar saludos a las siguientes personas. Como pueden ver ahí, llevo el cinturón clase. A ver, ¿dónde tengo el blog de notas? Por acá. Acá está. Un saludo al señor de Cirex. No sé si señor o señorita, pero bueno, ahí está, ¿no? Al señor Stone Bull y al señor Rosas, que estuvo recién en el grupo de Coliseo. Que me mandó grupo, hablamos un poquito. Mientras yo mataba a la gente en Coli. Es más, Coli uno contra uno, terminé 9-11 en beta. O sea, si fuera Dofus normal, bueno, hay que festejar, pero el Dofus beta no sirve para nada. Solo para conseguir un poco de colichas y ya está. Qué triste no ganar así en el normal. Tengo una mala leche en el normal. Como pueden ver acá, el flaco se acercó. Se puso perfecto para meterle una emboscada. Me acerqué mucho para evolucionar, lo sé. Pero van a ver que voy a poder mostrar el potencial del cinturón. Acá me mete un récord. O sea, me comí un récord de mil. Bastante importante. El señor lo que hace es matarme al arco. Estaba bastante bien. Se dio cuenta que con esa tontería lo estaba agarchando. Y acá me di cuenta que le llegaba. O sea, cualquier parte le llegaba. Como pueden ver, qué puta emboscada de mierda. Tengo un alcance de la concha de su hermana. Le coloco un arco emboscada, avistamiento, anclaje. Lo tengo a 1500 de vida. El señor se puede dar suerte. Me mete un arco Cthulhu. Vuelve crítico. Se cura más o menos unos 600 en este turno. Bastante bien. Y acá como se dio suerte yo dije, bueno, te tengo que emplacar. Guardiana, aspiración, alba rama. Una jugada bastante simple. Que normalmente la hago para joder bastante a los surcas. El señor, bueno, está emplacado. Ruleta de Pemes. Todas rasguetonas para poder matar la guardiana. Y que pueda correr con una liberación. Yo pensé que iba a meter una destino. Y luego ahí un Pemes se escondía atrás de la pared. Pero como pueden ver, liberó y se fue. Yo dije, bueno, me chupa un huevo. El alcance por 10 putas casillas le metí la emboscada. O sea, qué cinturón de mierda, culiado. Está muy cheto. Pero obviamente no estoy acostumbrado a usarlo. Así que si ustedes quieren ver más combates con este cinturón. Quiero ver muchos likes en este video. Porque si no, no vivo más en Disney. Último combate. Tocó contra un sacro. Que yo a los sacros ya le tengo bastante bronca. Porque normalmente al 200 van a Gisuerte con arco Cthulhu. Cosa que de por sí los sacros ya se curan base bastante bien. Pero con el arco son inmortales casi. Y yo como no doy incurables, bueno, me cago en todo básicamente. Pero este señor me sorprendió. Aparte de tener dos Fus Bulbis. O sea, una cosa de locos. Es de Inte. Van a ver lo que pega este flaco que no es normal. Me dio bronca porque pegaba mucho y se curaba mucho. Acá, bueno, meto un chaffer. Le di alcance. El señor Antonio. Acá es donde me di cuenta que el flaco era de Inte. Y que el forro tenía que morir de todas formas. Me mató al señor Antonio. Y ya saben que eso significa la guerra. Como vi que pegaba mucho. Me cagué todo. Así que coraza salina al arco. Tactica que ya. Asperación emboscada. El arco le pega bastante bien. Tengo que aprovechar que no tiene ese castigo que le reduce daño a distancia. Acá viene el flaco. Llevado. Mete con ese hechizo. De 4 PA. 1300 más al arco. Con coraza salina. Ya sé que la resiste del arco es negativa a Inte. Pero 1300 más. Un poco acebado. Poquito nomás. Encima me coloca la espada. La cual gasto casi todo mi turno en matar. Emboscada y me alejo. Pero viene el flaco, todo contento. Castiga de más de 1300 acá. Me placa, arco, aspiración, alba rama, emboscada y comienzo a correr. Porque si no cuerpo a cuerpo me rompe el orto. Lo chetado del sacro. Que mucha gente dice que no. Bueno, miren esto. 2 PA se está curando casi 300 por golpe. Dos veces al arco y dos veces a mí. 8 PA. Se acaba de curar más o menos unos 900. Un poquito más. Y encima me pega. Sí, sí, sí. Y pega bastante bien. Por 2 PA. Acá como el flaco está bastante cerca. Hachazo, emboscada, avistamiento. Por muy poca vida no está muerto. El forro no quiere morir. Turno de que tenemos que dar asco dice el sacro. Bueno, un asalto. Se empieza a curar con baño de sangre. Cambia a robusto. 3 PA. Más de 700 la cura. Menos mal que le estoy metiendo incurables con emboscada y demás. Porque si no. Ay, 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 ay. La cosa como se pone. Acá sigo aprovechando. Hachazo que no sale crítico. Avistamiento. La guardiana me va curando un poco. Menos mal. Acá el chaffer que. La verdad. Invocación totalmente al pedo en este combate. Lo único que hace es ayudarlo a curarse. Va el flaco. Y se sigue curando con el arco. Menos mal que no se cura lo que pega. Porque ahí sí que. Gracias, ¿eh? Gracias. Acá el señor. Estaba un poco regalado. Así que. Como no me pegó. Aprovecho. Me da mi dominio del arma. Un hachazo que sale crítico. Además de 1100. Acorazamiento. Para que la guardiana no lo cure. Y me alejo. Como pueden ver. Lo estoy dejando muy tonto todos los turnos. Pero no llego a matarlo. O sea. Es una cosa de locos. Es inmortal el hijo de puta. Los voy a dejar con un poco de música. Espero que disfruten lo que queda de combate. Suscríbete al canal. Si querés ver más videos así. Recuerda activar la campanita de notificaciones. Porque ya sabés que YouTube anda para el culo. Y no me avisa a nadie. De cuando yo suba un nuevo video. Así que. Por favor. Activen la campanita de notificaciones. Si quieren ver más combates con el cinturón de clase. Muchos likes. Y subiré más combates con él. Es más. Intentaré. Tres contra tres. Para ver. Lo que podemos. Hacer. Nada más. Gracias por ver el día hasta el final. Gracias por aguantarme un día más. Y nos vemos. En la próxima. Gracias. 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 Gracias.